Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levia Toro y estamos aquí en Ciencias Láser de Pan y José, sácame de aquí He visitado un mundo muy santificado, el Ato Blanco ¿Y qué has hecho con él? Nada, yo que sé, ¿qué voy a hacer? No, 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 he estado por ahí, he hablado mucho de Colco, 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 Colco Y yo, bueno, yo soy creyente de Colco, pero Colco, 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 Colco Y todo el rato hay Colco, 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 que no paraban Yo he tenido ahí un sueño, un déjà vu, algo extraño ¡Déjà vu! ¿Qué es eso? Con algo parecido ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso tan grande? Y tan blanco Es mi po... Madre mía Pues nada, que decidí construirlo en honor a... Pues eso, a Colco Ah, no sabía que eras tú tan... ¡Ahí va! Y es... Espera, vamos a ver ¿Qué? Dime, dime ¿Por qué? Si antes... Si antes solo venía la guacha a la serie y éramos muchos tíos Ahora sí es que esto es un campo de pinos Sí Pues nada, esto es que nos pusimos a plantar y... Pues esto es como la hierba, Ángel Que plantas una semillita y al mes siguiente ya te está... Mala hierba nunca muere Bueno, oye, voy a recoger mis cositas que... Que como nunca me las llevo de dimensión no vaya a pasar nada ¡Uy! ¿Quién me ha quitado la cama? ¿Me has quitado la cama tú? No ¿No está en su sitio? No Creo que... Vino Brian, vino Brian Ah... Oye, me falta un pico también Brian lo tendrá Mmm... No, pero me falta un pico El... King Crimson ¡Oh! Ah, sí, sí Lo tengo yo aquí ¡Ah, lo tienes tú! Ah, vale, vale No me cojas las cosas, hombre No, no, que me lo... Lo cogió Brian y me dijo Oye, tómalo que me voy ya y... Y no me da tiempo de dejarlo en los cofres Yo, vale ¿Cómo está Brian? ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien Está bien, muy bien Me alegro Ahora... Ahora... Ahora se ha hecho pirata, ¿sabes? ¿Se ha hecho pirata? Sí, sí No por el oro ni por la plata Sino por el tesoro que tiene ya entre las patas ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué banal! Toma ¡Caballos! ¡Caballos de zodiaco! ¿Dónde está? Te lo tiro por la... ¿Dónde estás tú? Está bajando, ¿eh? Ahí está ¡Ay, mi pequeñito King Crimson! ¡Qué bonito que es! ¿Pero cómo voy a dormir si no tengo cama? Cuando subes para arriba y duerme Ah, no, está en la puerta Oye, que esa es mi cama Ya Dame eso ¡Ay, ya! Ya me he dejado esto sin... Sin... Me cago en la leche Y ya tendré que arreglarlo Vale A sobar ¡A sobar! ¡Oy, yo tengo frío! ¿Se me está poniendo... ¿Tú crees que hace falta eso? ¿Tú tienes calor? Estoy bien De hecho Y ya fuera de... Fuera de... Fuera del lore Ha venido Marta Y he dicho Voy a poner la ventana Y voy a poner el ventilador Y ella ¡Jo, qué frío hace! ¡Ciérrate! Y yo que... Marta, por favor ¡Ja, ja, ja! Me muero del calor En tu casa un horno si quieres Pero en la mía Un poco de fresquito En la mía fresquito Yo imagino El día de mañana en tu casa Todo el año la calefacción puesta Ya, ya, ya Tú no vas a poder entrar en mi casa No, la verdad Te deshaces Los guardianes del universo A combatir el mal ¿Cómo se hace? A ver Con cuidado Todo se hace con cuidado en esta vida ¿Qué tema político vamos... Polético Polético, eh Ojo Polético En vez de polémico En vez ¿Sabes hablar? No sabes hablar ¿De qué tema podemos hablar? Pues habla de muchos temas ¿Cómo cuáles? Déjame que determine una cosa Y te la... Y te la cojo, ¿no? Y te la cojo Con furia Y gana Y garra Caballero de eso Ahora me la has pegado Uy Se escapan No le des a las vacas No, no le voy a dar No, no le voy a dar Criar hasta los cojones de esa automática No, te la cargues Voy a coger una vaca solo Está cansado la automática Ya, no es lo mejor que hay en el mundo, la verdad Prefiero criarlas a mano Y ver cómo evolucionan Ver cómo evolucionan Claro Tengo covetes Se me olvida a veces Que puedo volar Bueno, explícame Qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Sí, sí, voy Aguarda Mi fiel galán Uy, me ha llamado galán ¿Quieres follar? ¿Quieres tú? Pero si yo había Me la han tramado Qué liadita me acaban de hacer Me acaban de hacer una liadita Vamos a hacer ahí lo de las vacas Sí La vaquería Para que cuando venga Cristian Diga, esto es una puta mierda Era mejor el otro Y yo anda la puta mierda Para cuando venga Cristian Me parece que hay un invitado en casa Que no es muy deseado Tío, que se va a estrenar Zombieland Espera un momento Se me está yendo la perola Porque ¿Qué te pasa? Estoy llenando ¿Me has puesto el Yeti? Sí No sé ¿Eres capaz de distinguirlo? ¿No escuchas mi sensual voz? Ya te lo dije Que no es capaz Espérate Se me está yendo la pinza Aguarda Aguarde y... Calla, calla, calla Aguarde y quieto ¿What? Acabo de ver el bug de los bugs ¿Por qué? Hay un bug bastante interesante En este juego ahora mismo ¿Importante? Bastante Bastante importante Que este bug no esté presente Ahí va la virgen Ah, vale, ya Ya lo he solucionado No, no Cosas mías Cosas mías Cosas mías Me cago en la leche ¿Puedo preguntar? Sí No, ahora te lo explico Ahora te lo explico Ha sido una cosa Loquísima Una cosa de... Me toma pan y moja Toma pan y moja Como tú esta noche ¿No? Sí Y esto de aquí ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres? Esto Bueno, José A ver un momento No te veo Estoy donde el golem gigante Frente al sabio guerrero Del mundo Estoy acabando esto Ven un momento Que vengas Josema Que vengas ahora mismo Volando Deja de hacer eso Yo lo te ayudo Tú ven ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Hala! No deja ni un cacho Te dejé Amos Todos ¡Cumpleaños! ¡Feliz! No haces ni colorines Ni haces nada Ya te podías haber esmerado Un poco, ¿eh? Viejo 22 años Que tiene ya Viejo Choto Cómete tu trozo de tarta Es que no tengo hambre Que te la comas El trozo de tarta Un momento Yo te hago hambre Ah, ya estamos en difícil No, no, que no puedo No puedo, no puedo Ya No puedo No me deja Que no ¡Ay! Ahora Ya está Dame la comida Ya A ver, cómete Mmm, que rica Jolín el árbol este Ah, espera Me he quedado sin cohetes Y como regalo Cumpleaños Hoy hacemos lo que tú quieras Que va a ser El agujero Pero bueno Ya cumplimos con lo de las vacas Que lo que estaba pasando Es que Llenaba tres cubos de leche Para hacer la tarta Y cuando Y cuando Me tocaba la mesa de crafteo Los tres cubos de leche Se convertían en dos O sea Desaparecía uno Que sí, que sí, que sí Desaparecía un cubo de leche Se me quedaba con el cubo solo Que me la han limao Limao Me la han liao Limao ¿Sabes hablar? Limao Es que limao es una expresión No, eso es almao o algo así No, eso es limao L-M-A-O Gilipollas No sabéis de jóvenes Millennial de mierda ¿Ibas a hacer algo? Tú también eres millennial ¿Ibas a hacer algo aquí En el arbolico O se va a quedar así? Yo quiero ponerle lucecita En plan árbol de navidad Ya Déjame mirar Qué episodio va a ser navidad Sabes que con una No haces nada, ¿no? Ya Así que Vamos ¡Joda! Vaquilla ¡Hurra! ¡Hurra! Que te vayas para fuera ya Ven para acá Aquí, 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 aquí Si les pega se van a volver locas Pues si tenemos lazos En la casa Vea por lazos Vea por lazos Se pierden el focus enseguida Vea por lazos Vea por lazos Que las vacas pierden el focus enseguida ¿Las vacas son como tú? No Ah, espera Está donde animales, ¿no? Sí Donde animales Tendríamos que... O sea, me he ordenado el inventario Y ahora ya lo tengo lleno de mierda Otra vez A ver, señoras Si intentan todas a la vez No van a entrar ¿Pueden hacer un poco de orden? ¿Cuántos hay? ¿Cuatro vacas? No, tres ¡Uy! Les quito la puerta Y pierden el focus Que para acá Tú también Venga, Margarita ¡Ay! ¡Vamos! Margarita Venga Jacinta No te quedes atrás Podemos poner esta puerta Le podemos poner nombre a las vacas Aunque creo que esta puerta la saltan ¿Tú crees que...? Era algo que tenía más a mano ¡Uy! Che, 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 che Pon la puerta tú La tienes tú, Josema La tienes tú la puerta Che, 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 che Fuera de aquí ¡Hala! Ya está Y hay una vaquería Dentro de nada Cuero Dentro de nada El venado El venado Te voy a poner una canción ¿Sabes que al final Claro, dentro del lore no puedo El episodio de ayer hay copyright también al final ¿Ah, sí? Sí, sí, sí No sé qué harías tú Sin mí Pero... No sé qué harías en ese episodio Pero hay copyright, eh No sé... No sé de qué me estás hablando Copyright Yo te voy a poner una canción ¿Tú crees que...? Por tu cumpleaños ¿Pero algo bueno? Me ha puesto la versión de 10 horas ¿De qué? Que está loco El bot este de mierda Tenemos exactamente, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una versión de 10 horas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me la tengo que descargar Una versión de 10 horas era la que había puesto el bot Lo vas a poner de notificación de Twitch, eh Pero corriendo Al menos este teocito Es que se intensifica un montón Ahora se acabó Eh, stop, no me vengas con rollo No, 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 no Que no, que no, que no Que luego nos vienen los copywriters Vamos a dormir, va Le digo a la guacha ayer Lo que hicimos Porque estaba por ver esto en el... Vamos a dormir, porfa Voy Guacha te quiero ¿Qué te dijo la guacha cuando le dijiste a tu cumpleaños? ¿Cuando le dije que era mi cumpleaños? Sí, se lo tuviste que recordar, seguro No, fue a las 12 y me dijo Felicidades Marta Que cutre Marta como hace un... Unos 20 días o así Miró mi móvil Vio el calendario Pero ya dice Ay, está en nuestro aniversario Ay, tan pronto Jolín Lo siento Yo soy macho eterno Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Que tengo la idea Sí, voy yendo para allá Que viene un pequeño carijo Que viene a pedirte chuches Josema A pedirte que vienen Ha venido tu fan El chaval este Bueno, que quieres que te... Que quieres que te regale No me cuentes rollos Ah, que quiero que me regales Sí Para que te quedes con la... ¿Qué quieres que te regale el año que viene? Cuando tenga dinero Uff A ver A mí me gustaría ir a Japón No Ahora voy a intentarlo, ¿no? Bueno Yo, mira Yo quiero que me regales hoy Tú me has dicho Que hoy vas a hacer lo que yo quisiera, ¿verdad? Uh-huh Yo quiero que me regales hoy Un estandarte ¿Un estandarte? O sea, quieres que... Un estandarte nuevecito Quieres que... Quiero que... Que hagas un estandarte, coño Vale Que ya va siendo... Que ya va siendo... No, sí, me parece bien Me parece bien Eh... ¡Alla ya! ¡Alla ya! Solo... Vale Solo hay un problema con eso A ver, un momento Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuál es el problema? Que te voy a marcar cómo hacer esto Y lo vas haciendo Mientras yo hago el estandarte Que no es moco de pavo, ¿sabes? Más que nada porque no sé hacerlos Ah... Tengo que aprender cómo se hace Un... Tengo que aprender cómo se hace... ¿Tú sabes hacer estandartes? ¿Tú sabes hacer estandartes? No ¿Tú? Pues yo tampoco Ah, pues por eso No soy tontísimo Tengo que aprender ¿Por qué te lo aprendo En un santiamén? Siempre me ha gustado La palabra santiamén Voy a usar mena de hierro Somos ricos al fin y al cabo Me pica la oreja Necesito... Buah, esta aguja de aquí Creo que me va a venir de perlas Parece el final del plot De un episodio De cualquier anime mal Hostia, de cobetes también vamos... Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Bueno, pero ¿qué quieres que haga yo con esto? Ven aquí ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estoy yo? En el abismo En el abismo Ah Joder, cada vez que paso por aquí Me quedo mirando la nube esa Y digo, coño, esa nube Y me lo como otra vez Está bien porque te lo vas a comentar las veces ¿Dónde estás? En el abismo Baja hasta abajo del todo y me verás Vale, te veo A ver Te comento cómo vamos a hacer esto ¿Vale? ¿Cómo se va? Tenías que usarme la de hierro, ¿verdad? Es que no tenía más bloques Te comento cómo se hace esto Ven dónde estoy yo Sube aquí ¡Ah! Casi me mato tú ¿No te lo esperabas? No Vale Bueno, a ver Tienes que Hacer Todo esto ¿Vale? ¿Hacia arriba también? Eh... Sí O sea ¿Arriba? Todo esto ¿Vale? Pero hacia arriba haz como poco De momento ¿Vale? O sea, haz así Todo este círculo ¿Vale? Toma mi pico también Toma, toma, toma el mío Así tienes el doble Cuando lo tengas hecho Me avisas y vengo Y te digo que es lo siguiente Es que Mejor decírtelo por partes Que decírtelo Pero espérate Pero espérate Hasta arriba, 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 arriba Ya, o sea, sí Es hasta arriba, arriba Pero como no lo vas a poder hacer Hasta arriba, arriba Porque tendrás que ir subiendo Vas a hacerlo poco a poco Y entonces ya lo iremos quitando Tú tranquilo Tú simplemente haz hasta donde llegues Esa línea Y luego me avisas Y te voy a buscar Y te sigo diciendo Yo voy a aprender Cómo leches se hacen estandartes ¿Qué quieres que hay en tu estandarte? Un pollo Ya Eh Apáñatelas Ya, es que no sé Si... O sea, hay como que se pueden hacer muchas cosas Pero... Está como muy limitado Apáñatelas Pero quiero mi pollo No es estandarte Minecraft Chicken Banner Ah, pues sí que se puede Jajaja Hala Adelante Eh... Vale ¿Cómo se hará esto? A ver, a ver A ver ¿Lo quieres verde? Pues hombre Vale Hay que hacer una base verde Vale Jorín Y luego esto En teoría Los puedes como multiplicar En plan Haces uno Y se multiplican En teoría No lo sé No sé No sé cómo funciona eso A ver Base verde Vale Vamos a hacer Para empezar ¿Tenemos el color verde De tu cuerpo? Sí ¿Con qué? ¿Cómo se hace eso? Ah, vale Con verde oscuro Y con blanco, ¿no? Supongo Vale Pero yo sé que salía Un verde así Sí, no O sea Es verde oscuro Y tu Y blanco Porque el verde oscuro Pues no Pues no le digo yo Ayer a la guacha Hemos empezado a picar En chung Y dice ¿Y por qué no me avisáis? Y hago yo Pues por qué No estabas Oll Fuuu ¿Por qué no estabas? Y hace sí que estaba Y hago yo No, me dijiste que no Y dice Ah, pues al final sí que estaba Yo en plan Forget about the comparsa This is the This is the only The only rule A ver Es que hay como Una máquina de banners Pero no sé cómo se hace eso ¿Con hilo se hacía lana O con lana se hacía hilo? Con lana se hacía hilo Con hilo se hacía lana Y con lana se hacía hilo Es que no tenemos lana Porque ya la tiempo Por hilo Tenemos lana a pares ¿Dónde? En animales Está despejado ahí ¿Era al revés? ¿Era al revés esto? What the fuck ¿Cómo tinto la lana de verde? Ah, con uno Jolín, ha cambiado esto Mira que te tienes que dedicar A los colores, eh Ángel Apréndentelos Yo de colores voy muy mal A ver Ya tengo un banner verde ¿Te imaginas que te contratan Para la empresa de pintura? Pero eres daltónico Ah Pues a lo mejor No te contratan Para la empresa de pintura A ver Para lo que yo tengo que hacer Daltónico me da un poco igual Pero estaría bastante gracioso Esto aquí Ah, pero es que esto no se hace En la mesa de grafteo Es que esto se hace en otro sitio Acabo de escuchar un gas En el abismo A ver Los gas no pueden Los gas no pueden No, era un gato Era un gato Los gatos Suenan muy parecidos Al gas Vale Tenemos un pequeño problema Yo también Voy a empezar desde arriba Telar Es un telar Vale, es un telar Vale, vale, vale Pues sí que necesito hilo Hilo no tenemos Ah no, sí, sí que tenemos hilo Sí que tenemos hilo Madre mía Vamos a tener un telar Estaba pensando en la mecánica cuántica En los gatitos Y entonces dije Eh Telar 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 Madre de Dios Que te echo un telar Para hacer esta basura ¿Cómo se hace esto? No sé hacerlo Ángel Imaginación ¿Cómo se hace esto? ¿Tú eras el que me decías que tenía Calla, calla, calla Que estoy pensando Cojones Estás pensando Estás pensando, ¿no? Que no es tan fácil Que no O sea Fuck Es que en la mesa de crafteo Esto no funciona Entonces No sé cómo O sea Yo pongo esto aquí Y pongo esto aquí Ah Que es tinte Ahí sería imbécil Es con tinte negro, ¿no? Fuck no What? Pa' vosotros, jugadores Buah, ¿sabes qué, Ángel? Ayer jugué al Al ciento uno Al ciento uno ¡Ey, bienvenido! ¡Ay, mi Dios! Que consiste En jugar al dominó Y consiste En Que tu rival Llegue antes A ciento uno Que tú Gané Las tres seguidas A una persona De ochenta años El hijo puta Empezó diciendo Mira que te voy a ganar No sé qué Que llevo No sé cuántos años Jugando a esto Las tres le gané Y me dice De repente Es que ya te vale Mira que aprovechaste De un pobre anciano Y un plan hijo ¡Ja! Como lo del Con la mierda esta Lo del Lo de la Lo de anciano Y la dama blanca Sí Al final te la liaron, ¿eh? Al final no había Que comerse la dama Empezó el El hombre ahí Todo confiado Diciendo Mira que te voy a ganar, ¿eh? Que yo llevo muchos años Jugando Y un plan de Vale, vale La cosa es que Empezamos como jugando Seis personas Y luego solo quedábamos Él y yo Iban muriendo Del sufrimiento La gente se cansa muy rápido De los juegos de mesa Y más cuando va perdiendo O cuando no está interesado Realmente A ver Aquí Aquí me la están tramando Porque estoy siguiendo Las instrucciones Que claramente dicen Que hay que hacer una cosa Pero Pero no funciona esa cosa ¿A lo mejor la versión? Eh No, 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 no Lo voy a hacer Lo voy a hacer en creativo O sea Voy a ver Voy a ver si en creativo Funciona Seguro que ahora ya Tiene un telar No Un telar tengo Pero que no Que no sé cómo Estándarte Seguro que lo tiene Brian Que no sé cómo hacer los colores Jolín No, hombre A ver Brian podría tener Pero que no tiene sentido A ver Que Que no nos sirve de nada Que Brian tenga el estandarte Si no puedo hacer el estandarte Para que lo tenga Brian Pero que esto no funciona Está timando Está timando ¿Verdad? Me están timando enormemente Vamos a ver Minecraft 1.14.2 Minecraft Hemos sido amigos muchos años No me decepciones Banner Banner ¿Cómo se hace esto? Banner pattern ¿Cómo custociamizar? ¿Cuánto llevamos episodio? Ah, esto lo cambiaron Ahora necesitan La sangre de una virgen Me imagino Diseños de banner 1.14.2 Ah, y pues Creo que no puedo hacer un pollo En esta versión Quiero mi pollo A ver Vaya rollo Con el pollo Pollo Yo quiero mi pollo Está molado Está bien, ¿no? Puedo hacer un pollo Cocinado A ver En teoría puedo hacer El este de un pollo Que es como El de los Bolton Un hombre muerto, ¿no? Yo llevo un pollo muerto Eh... Estaría bien, ¿no? Vale, no Ni de coña Esto no se puede hacer Yo te quiero enseñar Oh Esto lo cambiaron Pero esto es una mierda No se pueden hacer Patrones guay Se puede hacer mierda Esto lo cambiaron, ¿eh? Lo siento Solo puedes hacer Un creeper O Un creeper O bloques O sea, puedes hacer diseños Pero no en el punto 14.2 Antes se podían hacer pollos Pero en esta versión Creo que no se puede Me parece un poco Me parece un poco Es como si tuvieras un hijo Que no pudieras regalarle Por su cumpleaños Sí Un Atons Spiderman en su tumba Es que no puedo No funciona, ¿eh? O sea No, no funciona Me temo que no funciona Lo siento, Josema Me sabe Me sabe como súper mal Pero me temo que no puedo hacer Estandartes Como yo quiera Pues quiero uno Con las SS Tampoco Tampoco se puede Es que antes En la 1.14.2 No se podía No se podía hacer Lo de los patrones Pero desde que pusieron Lo de los patrones Pues yo quiero Un estandarte bueno A ver A ver Voy a probar Solo una última cosa La última cosa La última La última A ver A ver A ver Me cago en la leche ¿Cómo se hace esto? Ah, con un papel Y el objeto Cosa Con un papel Y la cosa Ay, va Dios Menuda odisea Para hacerte Menuda odisea Para hacerte La fantasía Esta, ¿eh? Así me gusta Que me trates bien, hombre Si fuese por ti No hubiese un patrón De estos Junca, ¿eh? Un patrón Junca Junca Me estarás picando Lo que te estoy diciendo, ¿no? No te estarás desconcentrando Ni nada Mira las tortugas Qué guapa son Es que me da miedo Porque puede ser Puede ser verdad Entonces no ¿Quieres tortugas, Ángel? No No quiero tortugas No todavía A ver, si yo pongo Esto y el pollo ¡No funciona! ¿Me puedo hacer una armadura de tortuga? ¿Por qué no funciona? Pues hacemos un tanque de tortuga ¡Que te calles! Quiero aprender Quiero aprender De esta ciencia Ahora por tus cojones Que sale de estandarte, ¿verdad? A ver Pero con la calavera del Wither Sé que funciona Te puedo hacer un estandarte De calavera Si yo pongo el papel Y la calavera Ah, eso sí que sale Y como es el Puta, qué oferta Y como es el de cosa Con una manzana En dorada Pero estamos locos Una manzana dorada Nos sobra oro Úsalo Ya, pero es que no vamos a conseguir Lo que realmente quieres tú ¿El pollo? No, el pollo no se puede conseguir Ya te lo digo ¿Entonces qué quieres que consiga yo? Si yo no Si yo lo que quería era el pollo Ya, pues Pues no puedo hacer el pollo Entonces El telar este Es un poco Una Valientísima basura A ver Voy a poner la manzana dorada Pero no creo yo que Lo siento Pero no puedo hacer el pollo No No que yo sepa En la 1.14.2 Hay crafteos que no me salen Calla Pero tenemos manzanas Ah, pues no tenemos manzanas Bueno, voy a ver si funciona con el creativo Y si no, pues no lo hago Ya está ¿Cuántos minutos llevamos de episodio? Eh, no mucho A ver Manzana dorada Entonces Yo pongo el papel La manzana dorada Y me... Y no me sale nada Pero estamos locos Me va a enfadar, eh Yo no me pongo estandarte Vas ahí a las oficinas de Moyan Y les plantas una demanda De no Vendéis lo que prometéis Porque es que O sea, la cosa también es como el logo de Moyan Es que tampoco se puede hacer nada Jo, Josema Me sabe fatal Pero que no puedo hacer nada de esto Esto está Esto es como una mierda Te puedo hacer uno de bloques O de creeper O de calavera ¿Y uno de pollo? Que no No puedo hacer de pollo No en esta versión ¿Y de polla? Tachio Te voy a dar un estandarte verde A la... ¿Quieres un estandarte De una calavera verde? ¿Una calavera verde? Por ejemplo Lo que quieras ¿No estás seguro Que puedes hacer La calavera verde? Sí ¿Quieres una calavera verde? Vale, va Vale Hemos perdido nuestra última calavera Del Wither ¿Habrá gira por más? Para... Para rellenar ¡Ay! ¡Se puta madre! Que sí que se puede ¿Qué? ¿Perdón? O sea que sí que puedes Con el pollo, ¿no? Sí Pues habla del pollo Ay mi madre Que sí que se puede En teoría Pues llévalo a la práctica Antonio Sevilla Mi hermano llamándome A ver Venga ¿Qué quieres tú? ¡Anda! ¡Deja el cat! ¡El pollo! Hermano tiene Un... Un... Una filia Bastante grande Hacia las gallinas Me lo conté una vez Ángel Y me quedé Bastante impactado Ya está Cosas de hermano La gallina está bien Buena A ver Lo estaba contando Línea de arriba De tres Esta de aquí Tres blancas En el medio No, claro Pero tienen que ser verdes ¡Ay! ¿Cómo me va a costar Hacer esto? ¿Y lo que lo vas a disfrutar? No, lo vas a disfrutar tú Me da bastante igual Pues tienes que hacer unos cuantos Hay que rodear la casa No, pero una vez tengas uno Que se pueden duplicar Fácilmente En plan En plan Haces uno Y a partir de ahí Se duplican A ver Raya blanca No, calla No es blanca Es verde Línea verde En medio Esta de aquí Ya tengo los ojitos ¿Vale? Línea naranja En el medio No tengo naranja ¡Aaah! Tú eres el naranja Amarillo o rojo Muy bien Pues ahora son más baratos Los banners Antes eran más caros Vale, tenemos amarillo Tenemos rojo Madre mía ¿Quién te quiere a ti Que te hace un banner? La guacha no te hace banners Vale Ahora La guacha No iba a ir arriba La mitad La mitad entera roja La mitad entera de abajo roja Tengo que decir algo Que no es para todos los públicos Si tuvieras que decir Entre la noche que vas a pasar hoy El banner La noche El banner Por culo 30 millones de años Ahora El alrededor Blanco Ah, no, claro Pero no tiene que ser blanco Tiene que ser verdoso Vale El alrededor verdito Ay, tu pico No tiene shield touch No Ahora Una línea amarilla En el medio Y ahora Una base verde Vamos a poner el abismo De todo O sea, de la misma piedra Al final ¡Oh! ¡Hay un límite! ¡Oh! A ver cómo te lo comento Eh, uf Sí A ver Eh, vale El banner Tiene como un límite De colorines Que le puedes poner ¿Vale? Pero ese límite Pero ese límite han debido cambiarlo Porque no me deja ponerle más colorines Pensaba que sí Pero no me deja ponerle más ¿Qué estás haciendo? Eh, quitar hierro Hay un límite Hay un límite Hay un límite que no me deja Entonces te echo el banner ¿Vale? Pero no es exactamente Como pone en la imagen De hecho en la imagen Sale con la... Sale completamente verde Escúcheme, mírame Serás imbécil Mírame Es el pico Los ojitos El pico El color verde Y una boca pequeñita ¿No? Así como lo que tienes tú ahí abajo Pasa que no he podido colorear El final de la boca Entonces te ha quedado esto A ver es Realmente es un pollo Realmente Realmente Es Uy Que me cae Ay Que me muero Realmente es Es un Realmente es un pollo A ver No te explico yo esto No se puede hacer más Parece el primo tonto del pueblo Es bueno A ver A ver Que he cogido Y lo he hecho en una bandera ¿Sabes? A ver Tierra Un poco abierta Pero Yo así te digo claramente Que es lo máximo Que puedo hacer Así que ¿Cuántos de estos quieres? Toma Feliz cumpleaños Pero cógelo Toma Feliz cumpleaños Que lo cojas Toma Feliz cumpleaños Ay Que se me ha caído Toma Feliz cumpleaños No lo puedo coger No ya lo has cogido Si lo has cogido Vale Josema ven aquí ¿Dónde? Aquí Abajo Te voy a decir cuál es la siguiente capa Espera 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 Y mira vamos a acabar con esta No Es que no hay que hacerlo así O sea que lo estoy haciendo mal No O sea te dije que lo hicieses desde aquí abajo Y nada más Ven aquí Sabes que estoy empezando desde arriba No pero que lo estás picando está bien A ver Ahora A ver Espérate un momento No pero los huecos estos yo no los taparía Si que los tapamos Déjame pensar No 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 Que si Déjame pensar Josema Que si Quita Déjame pensar Ah pero esto está mal pues Ah no no está mal Vale Ahora Vale Me voy a poner creativo Bueno va No me pongo creativo Pásame tu pico porfa O sea el mío Está Ah vale Ah lo tengo que reparar No el mío está jodido Vale vale Pues ahora usas el mío Y me voy a Y voy a reparar el tuyo A ver Esto es Quédate donde estás Quédate donde estás Tú tranquilo Uno No 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 Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora Vamos aquí Hasta cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí Vale Vale Josema A ver Te comento Uff Esto va a estar complicado Ah Sube aquí Sube aquí Sube aquí Para Sube Ven aquí Josema ¿Quieres que acabemos esto o no? Mira que tengo un banner A un mafeo de pollo De hecho te voy a intentar arreglar el tuyo Fíjate Si soy bueno ¿Ahora qué? Mira sabes que mejor Si vale Vamos a hacerlo poco a poco Mejor que quites desde arriba Dos para abajo Alrededor de todo esto ¿Me echas el pico? Toma ven Sube, sube, sube Es que mejor grabamos de arriba Si no es que va a ser un verdadero lío Estoy arriba Estoy arriba Si no no te vas a... No, pero arriba del todo Aquí Aquí, 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 aquí Josema Desde aquí Dos para abajo Pero ya he hecho dos para abajo No Ah, ¿ya? Ah, vale Lo has estado haciendo... Ah, lo has ido haciendo desde arriba Ah, vale Aquí está haciendo... Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Lo estaba haciendo bien entonces Vale, vale, toma ¿Dónde está el banner? Esto lo voy a intentar arreglar Ahí No sé si va a poder, la verdad Yo creo que no A ver, es bonito Sí Si lo pones de espalda Se ve igual Pero con un palo en medio No está tan mal Podría ser peor Vale Te voy a preguntar una cosa ¿Puedo hacer un banner de Leviathan? A lo mejor puedo hacer un banner de Leviathan Es como lo más guapo del mundo Si tú le dijeras ahora mismo a Marta ¿Qué te parece este banner? ¿Qué diría ella? Sebi, es un videojuego Me parece una mierda Todo lo que hagas en él La verdad es que es una Marta Palabras textuales Pero ¿por qué no me deja poner un color más? Este es muy feo Pero ningún color, ¿eh? No Este es el Este es el Este es Este Toma Te lo voy a poner en tu cuarto Y ya haces lo que quieras con él ¡Eh! Es tu problema ahora Es la criatura que le voy a esconder Uy, voy a buscar Ahora que ya estoy en esto Minecraft Night banner ¿Tú crees? Para hacerme el mío ¿Qué es importante ahora? Para hacerme el mío también ¡Ay! Pero los míos son feísimos Los míos son feísimos ¡Guau! No hay nada mío Todo son cosas feísimas Armor banner Helm banner Nada No tengo yo estandarte Fíjate que ¿Me vas a arreglar el pico? ¿Tú tienes estandarte o no? Pues ese puede ser Nuestro estandarte La carapollo La carapollo ¿Sabes cómo lo podríamos llamar? Españita Habría que hacer una bandera Realmente O sea, ese estandarte es mío Pero una bandera para Para nuestros ejércitos ¿Qué ejércitos? Le puedes poner Le puedes poner estandarte De capa A los guardianes Estos que tengo yo Ya ¿Tú quieres ponerle eso A los guardianes? No quiero ponerle nada A los guardianes A ver No me parece que esté muy mal Pasa que es distinto A como sale en internet Pero internet siempre miente Entonces realmente Lo importante es que tú Estés contento ¿Y no lo estoy? Piensa en esta noche Ya bueno Eso lo arregla todo ¿No? Sí ¿Qué hotel es? Para aparecer con el móvil Y retante anduelo En mitad de la faena Y claro Tendrías que contestar Servicio de habitaciones Por favor Abro la ventana Aparece un Un acomodador No, o sea Se Un acomodador Con la cabeza gachadita Con la gorra Se quita la gorra Y eres tú No, mejor Te trae Lo típico de una bandeja Que tiene comida Una bandeja de plata Así redonda grande Y la abres Te pones así Un montón de tensión Y dices No puede ser Que esté aquí dentro No hemos pedido nada No, la abres Y dentro hay Un papelito que pone Gírate Detrás 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 te giras Y me quito Y la guacha se quita la máscara Ahí eres tú ¡Ajá! ¡Te engañé! ¡Me has follado a mí! ¿Y tú cómo has? Pero Si me he Dentro ¿Cómo has podido? Lo he metido Para dentro Operaciones Así De repente Dice una vaginoplastia Hace años Solo para esta broma Como en dos tontos Muy tontos Que el Que uno Finge durante 20 años Estar en Ya me saldrá Durante 20 años Finge estar en 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 Estado vegetativo Para gastarle una broma A uno A su amigo Ah, sí Sí Los tontos muy tontos No Los tontos todavía más tontos Sí, la segunda película Entonces Finge haber estado 20 años En estado vegetativo Se lo paga Estar en la broma Y luego el otro Bueno, el otro lo que hace Es fingir que estaba muriéndose Para robarle un riñón al otro A mí me gustó A mí me parece una pasurísima enorme Casi Casi vomito Cumple lo que vende No Tampoco Como la de Dos rubias de pelo en pecho Tampoco No No me gustó Nada Solo me gusta El meme de Terricrius Nada más En serio No me gustó nada No No tiene nada Tiene Todas las escenas Que yo me iba a imaginar Que iban a pasar Chistes de negro Chistes de rubias Y ya Y ya De hecho Ya, pero Pues no tiene nada No tiene ninguna Es que no me reí No tiene ninguna gracia Solo la vi Por el And I need you And I miss you And I wanna To see About To say The chance When you can hide For you Don't I Can A thousand Miles To To see You Tarantan Papapapapapapam Y nada más Lo vi por el meme Solo por eso Si Ver una película por un meme Y por el demonio Señorita Pero ver una película Por un meme Suele llevar a A dolor Pues que esperas Solo que salga ese momento ¿Verdad? Para Y el resto es como Verdadera basura Pues dos rubias Pero en pecho Alcoriza como le encanta Y me pareció Una valentísima basura A mi me gusta Una de mis películas Favoritas de comedia Yeah Pues no Y realmente No tengo muchas De comedia favorita Yeah Pues no Absurdas No me gusta Originalmente Lo había visto Con Doomfist De Overwatch Una animación en 3D De Doomfist Haciendo esa misma escena Porque Doomfist Originalmente iba a ser Terry Crews Pero al final no Entonces salía Doomfist haciendo el Ta 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 Animan 3D Y al lado Reaper Mirándole con cara De Reaper Porque no tiene más cara En plan Super pise Y entonces lo vi Y dije Ah Que curioso Y luego vi La de Terry Crews Y dije Anda Pero este no es el meme Este que vi De Doomfist Y dije Anda Pues esto es una película Terry Crews Es maravilloso Ese hombre Es el tío Que hacía el All Spice Y le conoces por eso Tampoco Tampoco creas que Bueno No he visto ninguna suya Salvo esa Y otra Sale en Hot No en Hot Sots Sale en otra La de Erwin se llama No la he visto Sale ¿Cómo se llama? Eddie Murphy Eddie Murphy Hace tres papeles En esa película Bueno Y tres también Hace Austin Powers Toma Josema Ah bueno No pico yo también Que leches El actor de Austin Powers Hace tres también No he visto Austin Powers Esas si que son buenas Esas si me parece comedia buena O sea A ver No he visto entera O sea En pararme a Atenderle Las he visto por la tele Alguna vez Pero No me he parado a Pues si me las has visto entera Como Dos veces A lo mejor cada una ¿Pero cuantas hay? Tres Tres Me gustaron Están bien Tiene buenos chistes Has visto Ese enorme Pollón Ven a ver esto Parece una enorme Minga Presta atención Lo siento señores Estaba viendo Esos enormes Cojones ¿Cuantas veces Tengo que deciros Que hay un objeto Valador en el cielo? Ese objeto Parece una Polla Es una buena escena Voy a tintar Todo el tinte este Encima Voy a tapar Un pollete Voy a tirar Papel Un diseño Estandarte Tinte blanco Esto por aquí I love you And I miss you Que no me cuestiones Que es mi cumpleaños ¿Y qué? ¿Para cuando esto se suba, no? Ya, pero hoy sí Y mi aniversario ¿Tampoco has felicitado? Es verdad Felicidades Gracias ¿Quieres tierra, Ángel? Quiero tierras Pues no ¿Para qué quiero ir a tierra? ¿Hasta dónde hay que llegar? Hasta ahí Vale Date Acabo de matar a un perrete Pobrecito Oh Vaya No Que joder Nada más reaparezco Pum Me haces un Un TP No sé ¿Quieres tierras? Un TP, anda ¿Qué opinas de mi banner? Un TP, preciosa ¿Qué opinas del banner? Maravilloso ¿Así? Sí, sí Dame el TP, anda ¿Angel? Tu casa ¿Puedes? ¿Dónde está tu... Cosas? En algún lado Pero abajo No Arriba Entre sí y no Porque me he caído justo al borde Así que... Aquí no hay nada, eh Ya lo veo Au Au Cáete, bastardo A ver... Está esto Tiene que estaría abajo Míralas Pero que bonitas Que sois, coño Decidamente se miraba Las gonadas ¿Qué me has dicho? Nada ¿Las gonadas No son los reciclos? Tú sacas tus propias Conclusiones Y yo las mías ¿Cuáles son tus Conclusiones? ¿Quieres que nos mojemos? Nos mojamos ¿Qué conclusiones sacas De mí? Tras tantos años de... Tras tantos años de... ¿Qué... ¿Qué imagen tienes de mí? No, no Quiero... La de... Realmente la de un pollo Creo que no hay nada mejor Que te defina mejor Que un pollete Quiero sinceridad Total Un pollo, un pollo, un pollo Un pollo Un pollo Verdeas es posible Yo... A mí la gente me cae bien En general Yo no juzgo a la gente Ni le doy muchas vueltas Así una persona es... Es cosas o no es cosas ¿Qué me has dicho? Que eres bajito Eso es lo que eres Esa es la primera Concursión a la que llevo Que quieres picar ¿Para qué te reparo El pico Si luego no picas? Que tienes tú El King Crimson Yo estoy recogiendo Bloques también Jolín Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? No sé ¿De qué hay que hablar? Hoy yo no tengo ningún tema Jugamos hace relativamente poco Y no se me ha salido nada ¿Tú te... Te transportarías? No Te mueres ¿Algo más? Inventaron una... Algo más Te mueres ¿Pero tú sabes lo que es el color del teletransporte? Destrozarte y volver... Claro, un corta pega ¿Y qué pasa en mitad un corta pega? Porque te mueres Si dividen todos tus átomos en cachos Por definición estás muerto De hecho, en código Lioco La primera vez que se metieron a Lioco ya murieron A partir de ahí son copias Exactamente iguales con los recuerdos Pero copias No son los originales Bueno, menos Jeremy No, Jeremy entra a Lioco en algún momento Hay un episodio O sea, no... No se ve Pero hay un momento en que dice Sí, tengo que entrar a Lioco Porque si entras a Lioco Sana no te puede poseer Entonces tiene que entrar y salir Entonces entra Y se ve como sale sudando Diciendo Es la última vez que lucho Contra no sé cuántos Sí, no se le ve nunca Hay varios diseños Me acuerdo que Javier Rocamond Y yo nos poníamos como súper locos A ver si había Algo oficial de Jeremy en Lioco Pero no solo ya fanarts Hay quien dice O sea, las armas eran ¿Un sniper o un suriken? Eso, eso es los fanarts No sé, eso es los fanarts ¿Y si tú has visto... ¿Cómo se llama la película, coño? La película está de Schwarzenegger Que son las de los clones ¿Total Recall? No, no es de clones esa No Es una que es... O sea, que han inventado Una tecnología, ¿vale? Para, imagínate Sí, para recuperarse de vivo O sea, para hacer copies exactas No es de Keanu Reeves No, es... A ver, esa es otra De Keanu Reeves también Esa es una en la que hace Clones de su familia, ¿no? Y tiene que dejar a... Tiene que dejar a uno sin hacer Y lo hace al azar Y lo hace a su hijo A su hija, ¿no? No la he visto Pero me la contó mi padre por encima Y digo, algún día la veré Está bien Me está hablando Brian por privado Ah, sí Josema, ¿tú tenías Yoigo? ¿Eh? Pa, para Pa, para Te digo Voy a poner Entra No, no, no Estamos a mitad de episodio, ¿eh? No digas nada, ¿eh? Estamos a mitad de episodio Entra, mini-crash Necesitamos mandos Estamos a mitad de episodio ¿Y qué? Ojalá nos diga que no ¿Y si te dice que sí? Estamos a mitad de episodio No puede ser que una persona Entre y salga cuando le dé la gana Nada, te voy a dar una excusa ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué me estás diciendo? La de esos escenarios de los clones No puedo, estoy editando Ah, vale, ok Que sí, que sí Que bien, que bien Que eso Que te transportaría Pues no ¿Para qué? Te mueres Eres una copia La culpa será mía Es que toda la culpa es tuya Siempre Joder Que eso Que te Que te Que te vuelves a otra persona Que te mueres Y pierdes tu alma Es que yo creo en el alma Entonces ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Sí o no? Yo Yo creo que simplemente O sea Carne y nervios Yo creo que no somos No, no, yo igual Yo creo que hay algo más Yo no Marta O sea, Marta por ejemplo Cree que Somos eso Carne y Somos átomos Ordenados De forma que hacen cosas Pero no sé Yo creo que Yo creo que Exacto Yo creo que tenemos un Algo Algo que Yo lo que eso lo creo Hombre, pero eso Es normal pensar así No sé Yo me lo guis y me lo como Pero bueno Me refiero El ser humano Quiere pensar eso O sea Ya, sí, bueno Que son las religiones Al fin y al cabo Si no es una excusa Para una vida eterna Aún así Yo me sigo quedando Con lo de que Los matemáticos Y los científicos Guays Dicen que Que el mundo Hecho al azar Eso no funciona ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Tú te acuerdas Lo que decía mi padre En clase? Que si el mundo Hubiese sido completamente Al azar En plan Por el Compoleto azar ¿Vale? ¿Tú te acuerdas? ¿No? Eso de que El mono Es al azar Pues es igual de probable Que el mundo se haga Completamente al azar Que Que un mono Tecleando teclas al azar Escribe al quijote entero ¿Perdón? Tú imagínate un mono Que le pones Un mono inmortal ¿Vale? Un mono El mono del Un mono inmortal Un mono del Sekiro Le pones una máquina A escribir delante Y le pones A escribir Palabras ¿Vale? A golpear Un mono El golpea teclas Al azar ¿Vale? Pues imagínate Que lo tienes así Hasta que escriba El quijote ¿Y qué? Cuando Perdón Cuando escriba el quijote Tres veces Seguidas Seguidas Pues cuando eso ocurra El universo Se habrá creado Al azar A ver Realmente Yo si que creo en el azar Ya Vale Vale Pero que no O sea Lo que intento llegar Lo que intento llegar es Que es así de improbable Pero que Nuevos datos han sacado Que si Desde el inicio De la De la existencia Hubiera sabido Un millón De Un millón Un trillón De monos Tecleando un trillón De Un trillón De Máquinas de escribir Al azar No habrían hecho Ni la primera frase Del quijote Así que ¿Qué intentas decirme con todo esto? Hay mucha gente Hay gente que dice El universo ha sido creado Por un ser ¿Vale? Llamémosle un dios Un ser consciente Un ser inteligente Un ser todopoderoso ¿Vale? Y hay quien dice No El universo ha sido Porque si Porque si Porque el azar Por el azar cuántico Pues Por el azar cuántico Es tan probable Que se haga el universo Como Que Un mono Escriba Tres veces el quijote Seguidas Así que Mira así Entonces Es la Esta del reloj Tú vas por el desierto Y entonces Ves un reloj Un reloj De De cuco ¿Vale? En mitad del desierto ¿Qué es más fácil pensar? Que alguien lo ha puesto ahí Que Casualmente Alguien ha puesto un reloj de cuco ahí O Que simplemente Se ha caído No Que por la mecánica cuántica Se ha puesto un reloj de cuco ahí Vale Josema Ven Aquí Entonces es eso Como dijo Einstein La poca ciencia Aleja de Dios La mucha ciencia Devuelve a él Y por eso yo creo En el dios de Spinoza Que era el dios Que creía Einstein ¿Qué dios? Es el mismo dios Es un dios Es una entidad inteligente ¿Vale? Es un programador informático Que Eh Programa el mundo O sea Hace un programa Un programa de ordenador Le da A ejecutar Y una vez que le has dado a ejecutar Ya no puedes cambiar nada Y ya no puedes actuar Y el mundo se está ejecutando Él lo escribe El código entero Le da al botón Y se olvida Sí Y ahí está Pasando lo que tiene que pasar Pero que una vez Pero que una vez Lo que pasa es por un programa No Pero que una vez que lo inicia Ya no No puede cambiar nada Ni interactuar Eso es lo que yo creo Cada uno Yo es eso Es lo de Yo no concibo O sea Yo tengo esa mentalidad De que No creo Que el universo haya sido En plan Por una casualidad cuántica Que hay mucha gente Que hay mucha gente Que hay mucha gente Que sí Hay mucha gente Que sí Hay mucha gente Que no Yo no creo Que es una casualidad Yo me acuerdo Mi abuelo Una vez que le preguntaron De unos testigos De Jehová O algo así Ya pero no El religio es aparte O sea no 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 Sí sí No pero mi abuelo Le lo dijo Dice yo No soy creyente Y si lo fuera No No tengo por qué ¿Cómo se dice? Que es lo que me Es que A ver Palabras sexuales No me acuerdo Pero en pocas palabras Que si hubiera algo ahí arriba Es algo que A lo que no le importamos En absoluto Claro Quizá le importamos Quizá le importamos Pero lo que no le importa Es que O sea que Que tú Lo que hagamos Lo que hagamos Es independiente de él Claro Él no nos puede controlar Exacto Entonces que No hace falta Sí luego Religiones Que filosófico todo Religiones Religiones aparte Yo no De todas las religiones Que hagan lo que quieran Fíjate que ahora Religiones es una cosa cultural Más que Como una vez Pero yo que sé O sea Tengo amigos curas Que son personas inteligentes Entonces no es Los reliquios Uno es tonto Pues no Son gente Que ha decidido Seguir ese camino Y ya está O sea Le llena No tengo antorchas ¿Tú tienes antorchas? Toma Pongo la pared No Dame 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 a mí Que las quiero ir poniendo Jolín Es que has puesto un montón La mitad de estas sobran Qué mal Qué derrochador que eres Voy a dejar Piedra I need you I love you I miss you Te callas Te callas Te callas No pero es que es eso Que una vez a mí En Catequesi Me dijeron Pues uno de los parroquianos Que a mí En Catequesi No me lo daba el cura Me lo daban los parroquianos Ya Normal Es que no lo daba el cura Bueno A mí me lo daban los Gente voluntaria Pues eso Gente voluntaria Mi hermana dio catequesis Un tiempo Bueno pues La cosa es eso Que Me acuerdo una vez Que soltó uno De Pues supongo que hay gente Extremista en todos lados Eso Es obvio Y dijo lo de No os podéis masturbar No sé qué Cosas Y así Vale Y yo llegué a casa Lo dije Y mi abuelo dice Mira si eso fuera verdad Yo ahora mismo No existiría Ah por lo de Por lo de quedarse ciego Si Dice no tendría ni manos No tendría ni Eso es falso Claro Pero eso Eso es un meme Nada más No pero que Claro Al hombre lo enseñarían así Pues No Estaba enseñando Estaba enseñando a los niños así Bueno Que también lo ven correcto totalmente Es como Los colegios Por suerte Ahora es que la idea Se está como Modernizándose un poco más Pero bueno Siempre quedará Exacto Siempre quedan los típicos Siempre hay gente en todos lados Yo por ejemplo Nuestro colegio Hemos estudiado en un colegio católico Y yo creo que hemos tenido Educación de top Hombre claro Es que la Es que la Es que la Es que la educación cristiana Realmente A nivel de valores No es una mala educación No pero me refiero Tú cree o no cree Pero a nivel de valores A nivel de compartir A nivel de fraternidad Pues no está mal Joder La bandera del pollo Ni cago en la puta madre Uy Un creeper Hola Que luego yo escucho A gente diciendo Yo he estudiado en un colegio cristiano Y más Hombre pues porque Porque mucha gente odia a la religión cristiana Por si el simple hecho de odiar y ya está Eso pasa y pasará Ya Pero que Pero me refiero Que me han contado cosas De que ha pasado en el colegio Y todo eso Y como les han enseñado Y digo Si es así Ese colegio debería estar cerrado Bueno No pero a ver Es que a lo mejor También es una deformación De lo que ellos piensan que ha sido A lo mejor no ha sido así tal cual Pero bueno Cada uno Es que No lo puedes saber Y tampoco me va a interesar Pero al fin y al cabo es eso Mucha gente Hoy en día Tiene como Mal En plan Mal Yo me Si yo cristiano Ahora no puedo decir que lo sea Porque tampoco Me voy a misa y nada Pero si ya me dicen Diga misa Pues yo voy y ya está No soy como Por ejemplo Sofía Que dicen Diga misa y dice Como no 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 Yo no puedo ni ir Me parece que es una Un poco No sé Tío No pero Tío Si hay que ir a un sitio Pues se va No Claro no pasa nada Hay mucha gente Que si que por ejemplo Por rollo cultural Asiste a lo mejor A una misa Semanal o mensual No de mezquita A lo mejor De otra religión Pero si es cristiana No se me aburría No se que Y luego está el típico Meme Que me parece Como también De las cosas Más trilladas Y más aburridas Del mundo Yo es que si piso Una iglesia Se quema Si alguien dice eso Pereza de persona Y lo dice Sofía Creo O sea que No Hijo de puta No te mueras Porfa Sigue maladismo A ver si tienes huevos Yo es que si piso Una iglesia Que se quema Ay Es que Yo iba a decir Ay Es que los padres Los zapatos Que de Coriza Son super religiosos Y tal Y no se cuanto Y no se cuanto Y si me conocen a mi Que soy republicana No se que No se cuanto Tiene que haber Que sea republicana Republicana Atea No se que No se cuanto Es que me van a decir De todo Uff El ego bien ¿No? A ver Que si Que ahora si el ateo Está de moda Pero O sea Está de moda Eso también lo dicen No es que esté de moda Que simplemente pues La cultura cambia La sociedad ya se ha desreligionizado Y ya está Pero las cosas ¿Cómo son? Tururururururururur Buu Esto nos va a costar Un poco No pasa nada Ángel Somos dos Somos dos Contra un chum ¿Qué crees que va a ganar? Cada vez nos va a costar Más Y más Y más Ay Me estás desmoronizando Ya 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 Cuántos episodios Dijimos que Bueno Pues más Acabaremos trabajando De esto Fuera de cámaras Porque si no El abismo Que queremos hacer No lo vamos a acabar Tal como yo Lo he ideado Va a quedar Súper bien Va a quedar muy guapo Y sobre todo Si al final Le ponemos tierra Y le hacemos verde Va a quedar un cono Súper guapo O sea Hace caso Que va a quedar bien Pero Es mucha cantidad De De tierra Y de cosas Que hay que quitar Yo te quiero enseñar No 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 te atrevas No Te mato Te mato Te mato Viejo Puto Que pensaría Colco Colco es una buena religión La mala naturaleza Lo mueve Lo mueve Lo mueve La paz Destermina a los negros Digo Ala Por eso de los pastafarios Los que? Los pastafarios Sabes quienes son los pastafarios Ángel ¿No estabas haciendo cuatro Hacia abajo? ¿Eh? ¿No estabas haciendo cuatro? Hay que quitarlo todo Que más da lo que esté haciendo Hay que bajar No pero me refiero Me refiero Estabas haciendo En la parte de abajo Ahí Has cortado O sea Has metido hacia adentro cuatro Porque estás haciendo aquí tres solo ¿Eh? No En la parte de abajo he hecho dos No Primero dos Ah no Si si son tres No son tres Ah vale Son tres Pues escucho yo antes algo de cuatro No son tres Son tres Lo mismo me he estropeado yo solo No me lo estropee por favor ¿Dónde has hecho cuatro? ¿Arriba? Buah desde abajo ¿Dónde has hecho cuatro? Y que abajo del todo ¿Cómo que abajo del todo? ¿Dónde has puesto cuatro? A ver que me lo vas a estropear ¿Dónde has puesto cuatro? En ningún lado Ah ¿Tú qué me estás contando? Vale La arteria perdí Se me da bien Ay Cuanto peor lo hagas Más habrá que repetir Llevamos de episodio Una hora quince minutos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!